Chiquillos, ahora hay un tema importante. Todo esto que ha ocurrido ahora, todo lo que ha estado pasando en relación a la guerra, lo que está pasando en Siria, es algo que lo debemos tomar realmente con el valor que merece. Chile es un país paraíso todavía y estamos viviendo en una realidad distinta. Todo esto de la guerra, en estos momentos están muriendo niños, se está muriendo gente, lo podemos tomar muy a la ligera, sin embargo, esto está avisado en profecías de la Biblia, en profecías mayas, en las Hopi, en muchas profecías está avisado el tema de que tiene que ocurrir una hecatombe. Esta hecatombe muchos lo han pensado así como un meteorito que va a caer a la tierra, que se yo, pero quizás no tenga que ser de esa forma. Quizás la hecatombe va a ser por lo que la gente adquiere y desea mucho, que es el dinero. Y la parte económica hoy día purga, y la gente se pelea por estas cosas. Sin embargo, esto que está ocurriendo como guerra, y lo que está pasando allá, deja un algo que pensar bastante serio. En estos momentos los controles del planeta están siendo tomados por seres que no se conocen. Hay seres que están atentos de poder controlar a la raza humana, controlarla de verdad. No sé si ustedes pueden empezar a pensar de que estamos compartiendo este planeta hace muchos y miles de años con razas que no hemos visto, o con razas que no todos han sido testigos de poder ver la existencia de seres que netamente no son buenos, u otros que sí son buenos. Depende de la intención para lo que vengamos. Nosotros hoy día tenemos arcas en la tierra, arcas de subsistencia, el oro, el agua, el oxígeno, cosas con las cuales creemos que es natural vivir. Sin embargo, la tierra nos está pasando un regalo precioso. Quizás no lo hemos sabido cuidar. Quizás no hemos sabido integrar la idea de que el planeta está siendo acorde con la raza humana y le ha permitido vivir sobre ella, porque eso nos han permitido. Ahora, ¿cuáles son las cosas que deberíamos tomar en cuenta para lo que está ocurriendo hoy? Van a controlar a través del dinero. Van a controlar a través de las cuentas. ¿Se acuerdan que hace tiempo hablamos del chip? Bueno, esto no es una noticia nueva. Es una noticia que se tenía hace mucho tiempo. Sin embargo, está ocurriendo hoy día en Chile. Y ya se siente bastante cerca el control. Ahora, ¿dónde ir en caso de que ocurra algo? ¿Dónde poder refugiarse? ¿O dónde poder hacerle el quite a esta situación que viene, este sistema nuevo? Eso es más complicado, ¿no? ¿Dónde podríamos juntarnos con los que estamos de acuerdo en no participar de este nuevo sistema y poder vivir aparte un tiempo mientras la persecución se realiza? Ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de estas cosas, pero a las noticias que están ocurriendo hoy día de esta guerra realmente nos da que pensar. Nos da que pensar seriamente en lo que va a ocurrir. En lo que está ocurriendo ahora, en este momento. Las noticias se están mostrando solamente una pincelada, una pincelada muy suave de lo que está pasando. Ahora, estas noticias nos están mostrando a nosotros la realidad total o solamente nos está engañando para poder asustarnos. Les invito a reflexionar sobre esto porque los niños se están sufriendo. Hay niños que hoy día están siendo bombardeados y eso da un tiempo de reflexión, un tiempo de oración. Yo creo que todos los que estamos en esto pensamos en los niños para poder protegerlos y poder ver que el futuro de esto sea fomentado con una fe real, una fe con la cual nosotros podamos defender el ideal que tenemos. Quizás nosotros no nos estuvimos luchando para tener un mundo así pero el mundo ahora está así así que hay que tenerle cuidado y hay que tenerle ojo. Veamos quién va a ser el que va a controlar esto. de dónde va a salir el poder que va a controlar la parte económica la parte de la salud la parte de la alimentación donde realmente nosotros tenemos que que tener un arca de dónde subsistir. Los que van a estar perteneciendo a este sistema no tienen que preocuparse mucho pero van a ser unos esclavos más que esclavos pagados como se hace hoy día. Veámoslo chicos pensemoslo y oremos por los que están hoy día sufriendo porque da lata da lata verlo disfruten a sus familias disfruten a su gente hay muchos que hemos deseado haber hecho cosas distintas pero lo que está pasando hoy día es serio es bastante serio el control de esto y la guerra que está produciéndose está hablando pero en forma clarísima que en contra del águila está el oso y el dragón chiquillos miren hay tantas cosas que conversar de esto pero quiero que lo sepan quiero que lo sepan bien la oración es muy importante no desconectarse de Dios no se desconecten de Dios no se desconecten de Dios chicos Él es el que tiene en rigor el control de nuestras almas voluntariamente de nosotros de mi parte yo digo que sí confío en Él pero hay muchas especies de seres en los cuales no confío oremos chicos yo estoy orando esta mañana me levanté a orar para ayudar a los niños para ayudar a la gente son nuestros hermanos ayer un amigo y un hermano de acá me mostró uno de estos afiches o estos mails que se mandan por por whatsapp que se yo estos mensajes de entretenido hay unos muy entretenidos y hay otros que no son muy entretenidos pero éste mostraba a todas las razas y religiones de gente pero los esqueletos de las personas y somos todos iguales esa diferencia que se hace por el traje no debiera ser chicos así que les invito a participar les invito a orar ¿vale? un saludo un saludo para todos un saludo hermanitos oremos oremos por la gente